En deuda con la afición de Santos, Santos Laguna no tiene tiempo para el descanso luego de su sufrido triunfo frente a Chivas, ya que ahora se concentra en su próximo compromiso, el cual disputará este miércoles en la Casa de Tigres en partido pendiente de la fecha 5 de la apertura 2023. La escuadra Santista tratará de aprovechar el empuje anímico que le ha dejado esta primera victoria en casa frente al líder invicto, las chivas rayadas del Guadalajara que fueron superadas ampliamente por los laguneros. El técnico Pablo Repeto ahora enfoca a su equipo en lo que sigue y es ese compromiso en el estadio universitario que se jugará el miércoles a las 21 horas. El estratega saldó una deuda pendiente desde que llegó a la dirección técnica de Santos Laguna, ya que no había podido ganar en casa y ahora busca su segunda victoria fuera de casa en lo que va del actual torneo. Estoy contento porque habíamos jugado tres partidos acá en casa en forma oficial, empatamos en la liguilla con un rival que fue el mejor del año, rayados. Después perdimos con Querétaro y nos tocó empatar con Atlas, así que estábamos en deuda con la gente principalmente, pero también nosotros sabemos que la localía es fundamental si queremos lograr cosas importantes. Antes comentó el estratega tras la victoria sobre el chiverío, señaló que ganar era lo primordial, pero además se logró de una forma que les da tranquilidad y confianza de cara a lo que se viene. A través de un buen juego pudimos obtener los tres puntos y fue una victoria merecida frente a un buen equipo como es Chivas, que por algo está en el primer lugar y que el año pasado jugó la final. Ahora se muestra mucha confianza en Santos, pero lo que deja es esa tranquilidad por la gente que acudió a apoyar al equipo y cree que eso es muy importante para todos, para los jugadores, para el cuerpo técnico, para la directiva, para todos los que son parte de Santos. Eso es muy importante para el futuro, para que todos juntos podamos empujar al equipo para lograr cosas importantes, señaló. Todo el equipo contribuyó de buena manera a obtener el triunfo contra Chivas, pero destacado además del gran partido de Dubán Vergara es Juan Bruneta, quien contribuyó con un gol, una asistencia y fue el mejor en oportunidades creadas con seis. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.